María Patiño desvela lo que Alessandro Lecchio le ha pedido a Ana Obregón. Él le pidió que le quitara del plano. Alessandro Lecchio despertaba las dudas asegurando que la bebé no se apellida Lecchio. Tengo entendido que es nombre. Según María Patiño, Alessandro Lecchio está al tanto de todo y apoya a Ana Obregón. Tras una semana de silencio, Alessandro Lecchio ha hablado de la portada de Ana Obregón en la que presentaba a su nieta Ana Sandra, hija de su hijo Álex. Sin embargo, sus palabras sobre el apellido de la niña han despertado las dudas y María Patiño nos explica cuál es la posición de Alessandro y qué le ha dicho a Ana Obregón. El colaborador apuntaba en el programa de Ana Rosa que prefiere vivir esto en la intimidad más profunda y añadía, no quiero compartirlo con nadie, mis amigos íntimos no me preguntan. A pesar de haber estado en Galicia durante unos días, Alessandro ha tenido que lidiar con la prensa y, en su regreso, confesaba sentirse muy presionado. Cada uno lleva el luto como puede y como quiere. Nunca he dicho una sola palabra y es lo que voy a seguir haciendo porque sé que es lo que a él le gustaría. Por respeto a él. Pero ¿cómo se llama la niña? Y es que existe debate sobre si Lecchio es nombre o apellado. Tengo entendido que es nombre, explicaba él. María Patiño, tiene conocimiento de todo. Sin embargo, la información que tiene María Patiño va en otra dirección. Según la presentadora de Sálvame, Alessandro tiene conocimiento de todo. No sabe si entre él y su expareja hay o no buena relación. Pero si nos explicaba qué le ha pedido Alessandro a Ana. Él le pidió a ella que le quitara del plano. Y es que Alessandro querría estar lejos de portadas, revistas y posts en redes sociales. Él le pide me quitas de en medio, no me nombres, no quiero participar. Eso sí, se mostraría a su lado. Le habría dicho estoy aquí, te apoyo, pero me quitas. Sin embargo, el propio Alessandro dijo que se estaba enterando de cosas que desconocía a pesar de que al principio dijo estar al tanto de todo. Ante este aparente cambio de opinión, María Patiño se preguntaba de qué se ha enterado, si de algo relativo al proceso o de la forma de abordarlo públicamente. ¿De qué no se entera? ¿De qué hay filtraciones, de una portada, o del proceso? Se preguntaba María Patiño. Sálvame muestra en exclusiva fotos del apartamento en el que Ana Obregón vive con su nieta. Sálvame nos ha dejado ver cómo es el interior del piso en el que Ana Obregón está viviendo en Miami. Según Rosa Conde, habría firmado un contrato de tres meses por el que pagaría 9.000 dólares mensualmente. Sálvame nos ha dejado ver cómo es el interior del piso en el que Ana Obregón vive con su nieta.